¡Muy buenas a todos! Nosotros en esta ocasión desde NCTV, el canal de difusión de España Navarra Confidencial, queremos tratar un tema que no es menos relevante que otros en la necesaria batalla cultural, política, económica, social y espiritual. Nos referimos a la cuestión del totalitarismo de género, que este mes adquiere cierta relevancia en el flanco del homosexualismo, que hay que distinguirlo de la homosexualidad, y todo por ser el mes del llamado orgullo, celebrándose la semana que viene la efeméride característica de todo ese aquelarre ideológico. No obstante, para profundizar en todas estas cuestiones, he invitado a la profesora peruana, Giuliana Calambrosio, quien ya estuvo en otra ocasión en nuestro programa para conversar sobre la problemática del feminismo. Bienvenida, Giuliana. Hola, Ángel. Muy buenas noches para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, todavía es por la tarde, como tenemos el horario de verano y estamos en el mes en el que estamos, pero bueno. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, no tiene importancia. Antes de nada, quisiera que te presentases brevemente. Vale, yo soy Juliana Calambrosio, soy de profesión, profesora, licenciada en educación, tengo una maestría en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, soy profesora universitaria e investigadora, he sido candidata en estas últimas elecciones en Perú para tener un escaño en el Congreso de la República, hago política y también docencia universitaria. Tengo un estudio de especialización sobre los estudios de la mujer por la Universidad de Navarra y también un diplomado en educación sexual por la Universidad Austral de Argentina. Y bueno, estoy casada hace 17 años y soy madre de nueve niños. Esta soy yo, Ángel, para todos los que nos van a escuchar. Genial, muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera saber qué opinión tienes sobre la llamada festividad o efemérite, entre comillas, el orgullo LGTB, orgullo gay u orgullo LGTB, porque cada día le van a poner más letras a ese acrónimo. Así es, ¿no? Mira, la opinión que yo tengo es que esto es simplemente un reflejo de este totalitarismo cultural que se está viviendo, ¿no? Donde hemos dejado la esfera privada para volverla pública. Entonces, se reclaman unos pseudoderechos o neoderechos con poco sustento jurídico para aquellas personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Y que además, ¿no? Con toda esta teoría del gender, del género, que realmente es un embate ideológico, ¿no? Hay quienes llaman teoría, el vocablo especial debería ser ideología, porque no se sustenta en la ciencia, sino simplemente en las creencias subjetivas de las personas que conforman un lobby. Porque lo que hemos visto es que la mayoría de la población LGTB, ¿no? Y me voy a quedar solamente en el B, porque ya el T, el Q y las demás terminan siendo subjetividades que vivían más en el campo de la psiquiatría, ¿no? Que en el cambio de la sociología. Entonces, para mí, sí hay que reconocer que ha habido cierta discriminación, ¿sí? A las personas con una orientación sexual distinta. Y que en este camino a tener igualdad de derechos se ha ido conquistando, no solo para las personas LGTB, sino también para la mujer en los últimos 100 años, ¿no? Ya esta igualdad real, ya en todas las constituciones de las democracias en el mundo, ¿no? Se consagra la igualdad de derechos entre varón y mujer, que es una cuestión científica y objetiva que realmente identifica los derechos que tiene que tener cada persona. Más allá de sus orientaciones sexuales o sus prácticas sexuales, porque a la ley no tiene por qué hacer distinción entre las, no sé, costumbres sexuales de una persona o no, sino realmente entre lo que objetivamente se es. Y en el ser humano, objetivamente, solo puede ser varón o mujer, porque nos encontramos, hablando de las personas, de los seres humanos, en una especie que es binaria. Que tiene cromosomas femeninos o cromosomas masculinos, que es o varón o mujer. Yo creo que hacer más distinciones termina siendo realmente divisorio, termina siendo cada vez más complejo de atender y termina siendo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Una dictadura de género que poco bien le hace tanto a las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad y a las mujeres. La cuestión es que, en verdad, lo que se busca es tratar a los neutros sexuales como rehenes de lo que es una causa colectivista y totalitaria. Inciden, bueno, hay gente que se lo cree ingenuamente, pero por otro lado es lo que quieren que se crea, y es que el homosexual tiene que ser, a juicio de la progresía, un militante de su causa cuando hay mucha gente que no tiene atracción hacia una persona del mismo sexo, pero no por eso pide una agenda liberticida que vulnera varias libertades, no por eso atenta contra el orden natural, no por eso entra en otras dinámicas progres, no por eso pide discriminación positiva, algunos pueden vivir en castidad y otros tener pareja, pero pueden ser los efectos prácticos bastante conservadores. Y una vez dicho esto, quisiera profundizar sobre tus consideraciones o las advertencias que estimas es oportunas de cara a la amenaza que supone el lobby LGTBI para libertades como la de expresión, la económica, la de enseñanza y la de culto. Mira, lo has dicho muy bien cuando te refieres a que el lobby LGTBI y sus causas son colectivistas, y yo hasta diría, tienen vistos de supremacistas, es decir, que son ellos los que se arroban la pirámide de las luchas sociales, en detrimento de las libertades individuales de las personas, y de las personas que muchas veces también tienen atracciones homosexuales y no pertenecen, ni militan, ni están de acuerdo con los postulados del lobby LGTBI. Hay muchísimas amenazas a las libertades individuales. Primero, tú las nombramos bien, la de expresión. Ahora no se puede llamar ni decir las cosas con la verdad. La verdad no interesa, interesa la posverdad, las interpretaciones. Y entonces tenemos que tener un lenguaje políticamente correcto, porque de lo contrario eres señalado como discriminador, homofóbico, arcaico, y bueno, en última instancia, simplemente apartado de la esfera en la que te encuentres. En la academia lo vemos muchísimo. Personas que queremos, con una investigación seria, publicar artículos en revistas indexadas, que no contemplen diferenciaciones de género en sus redacciones, son artículos rechazados. Rechazados y además las observaciones que se te ponen es, por favor, use usted el desdoblamiento del lenguaje, cosa que la RAE ha dicho que es innecesario y que además es una aberración lingüística. La libertad de expresión se ve coartada, tú no puedes poner ni siquiera en tus redes sociales, que son un hábito personal, lo que tú piensas a ciencia cierta, porque te saltan lo que aquí se conoce, creo que en España también, los troles a insultarte, a bajarte la cuenta, a cancelarte, la cultura de la cancelación. Y esto lo que está generando también es esta espiral de silencio. Mejor no comentamos, nos quedamos en silencio, aunque no compartamos los postulados, para que no seamos cancelados. Así es, por desgracia, el típico no quiero líos, no quiero meterme en berenjenales, pero es que, como dijo Edmund Dirk, para que triunfe el mal, basta con que la gente buena no haga nada. Si nos mantenemos quietos y sin decir lo más mínimo, o luego de igual lo que hagamos, lo importante es hacer algo, pero si nos mantenemos en pausa absoluta, lo que conseguimos es que el enemigo avance posiciones en el campo de batalla. Y lo vemos ahora, parecen muchos, parecen que hacen mucha más bulla, pero es que la hacen porque del otro lado, las personas que creemos en la verdad, en la ciencia y en la academia, muchas veces caemos en esta espiral de silencio y de autocancelación. No te quieres comer el día, porque total no pasa nada. Y sí que pasa, porque lo que estamos viviendo es una degradación social y cultural con un embate no solamente en España, sino también en Iberoamérica y realmente tendrán siendo un fenómeno global en las culturas occidentales. Porque ya veremos que al Islam no se le tacha de homofóbico, ni hay luchas LGTB, porque claro, la idea detrás... Perdona, pero es que el Islam es un aliado del marxismo cultural, que es la nueva expresión revolucionaria contra la cristiandad. Ah, por eso se alían. Esa es la cuestión. La cuestión es que efectivamente este lobby tiene entre sus múltiples objetivos el embate contra la cristiandad, contra los pilares sobre los que está cimentada nuestra sociedad, nuestra civilización occidental, tiene pilares en la cristiandad. Guste o no guste, las libertades, la idea de la dignidad de la persona, la democracia, son conceptos nacidos en un mundo occidental cristiano, alejado del teocentrismo y de las teocracias propias del Islam. Y ahora, bueno, pues la nueva teocracia es este progresismo, el nuevo totalitarismo que estamos viviendo, donde simplemente no importa la verdad, sino la posverdad y lo que se quiera, vamos, implementar. Entonces, tenemos ahora mismo toda esta corriente ideológica del género, que no es otra cosa que la distorsión de la sexualidad y, por ende, de la naturaleza. Ya el ser humano no importa, sino que importa la causa más allá de las personas. Bueno, pues, una vez que has hecho esta magnífica y clarificadora explicación, quisiera preguntarte por último, ¿por qué, a cuento de todo esto, hay tanto empeño en distorsionar y destruir en concreto instituciones naturales como la familia y el matrimonio? El matrimonio. El matrimonio entendido como unión entre un hombre y una mujer y la familia, pues, lo que tiene como base un matrimonio o matrimonio heterosexual conforme a ordenamiento natural regido por la antropología cristiana. Y, a ver, incide en esto de antropología cristiana porque yo tengo una cosmovisión cristiana y, aunque el tema de la ideología de género no sea religioso, pero la cosmovisión es la que tengo y no está impregnada por el relativismo. Mira, Ángel, yo, más allá de que cuando explico un poco el tema del matrimonio, si lo explico sobre todo a chicos jóvenes en las varias y multitud de charlas y conferencias que he dado a lo largo de los años, solo decirles, ¿no? La idea del matrimonio está enraizada en la naturaleza del ser humano. Se conoce como matrimonio la unión de varón y mujer. Si uno hace un poco de repaso histórico, dos negritos, no sé, en el Congo, en el año 1500 a.C., pues, ¿qué se hacía? Una negrita y un negrito se juntaban, se casaban, aunque no existiera el vocablo casamiento o matrimonio, con una implicación social. El resto de la comunidad sabía perfectamente que él era de ella y ella era de él. Esta unión de estas dos personas, ¿era para qué? Para tener prole, para tener hijos negritos, y se mantenía ¿cuánto tiempo? Hasta la muerte de uno de ellos. Lo mismo pasaba en Asia, en una China, tres mil años antes de Cristo, lo mismo pasaba en distintas culturas. No es hasta la época del imperio romano, ¿no? Que se empieza a legislar ya en función del matrimonio y a protegerlo legalmente por la implicancia que tenía la llegada de los nuevos ciudadanos a Roma. Y esto previo al cristianismo. Es verdad que con la llegada de Jesús y toda la doctrina cristiana, hay un nuevo renacer y una dignificación distinta al matrimonio. El matrimonio siempre se entiende como la unión entre varón y mujer. ¿Para qué? Para distinguirla de cualquier otra unión. Pero no solamente es la unión de varón y mujer, sino con unos fines reales, que es el acompañamiento mutuo, hasta que la muerte de uno de los dos lo separe, y además es la unión para tener una prole. Y esta es una cosmovisión, esta es la naturaleza real del matrimonio, más allá de cualquier credo, más allá de cualquier ideología de por medio, porque es reflejo intrínseco del ser humano, que es un ser sexuado. Entonces, lo que se quiere hacer ahora es reescribir el concepto de matrimonio, quitándole su real naturaleza para ponerlo y llenarlo de cualquier otra unión. En este caso, unión de hombre y mujer, unión de mujer-mujer, unión de hombre-hombre, unión de transgénero con transgénero, y de toda esta nube impresionante, gaseosa, de distintas identidades de género. ¿A qué nos lleva? Nos lleva al final a determinar que ya el matrimonio no es una unión estable, no importa la prole, no importa que sea varón o mujer, entonces ya no estamos hablando de una situación, una institución distinta. ¿Cuál es el final, el fin, el objetivo último? Desnaturalizar al ser humano. Hay una colonización globalista, y uno tiene que entender que cuando se le quita la identidad a las personas, son fácilmente manipulables, son fácilmente influenciables. Lo primero que están haciendo es golpear las instituciones que son básicas y pilares. Yo no me canso de decirlo, el Estado no gesta niños, no cría guinínidos, no amamanta niños, lo hacen las madres, y los niños no vienen porque las madres pues tenemos un proceso de yemación o de clonación, necesitamos del gameto masculino, necesitamos de un varón de por medio. Es verdad que en las sociedades variopintas, y vamos, donde no necesariamente la presencia del padre sea estable por múltiples factores, múltiples factores, eso no niega bajo ningún punto la necesidad del varón en la procreación, en la formación desde el génesis de una familia, y así como hay ausencia del varón, también existen casos en los que se ausenta la mujer, pero no por la ausencia de uno de los dos, esto no se llama familia, y no hay relaciones objetivas de filiación y consanguinidad que las caracteriza y que además son las que les dan el concepto de familia. Hoy por hoy no solamente se vacía el concepto de matrimonio, también se vacía el concepto de familia, abriéndole a una relación de seres independientemente de datos objetivos. Entonces ya es familia, la unión de dos mujeres, la unión de dos varones, la unión de una persona y una mascota, o en fin, la unión de un amigo, o sea, simplemente una multidiversidad, otra vez, vacua, vacía, de personas que no hacen sino desaparecer la identidad de familia. Si desapareces la identidad, tú ya no sabes hijo de quién eres y vemos casos muy dramáticos, sobre todo con la maternidad subjugada, los vientres de alquiler, el negocio detrás para tener hijos. Entonces ya al niño se le niega el derecho natural de su identidad, de saber quién es su padre, quién es su madre, y además se mercantiliza con la vida. Entonces, es un proceso complejo, muy, muy bien montado con un marketing sentimentaloide muy fuerte, donde están por encima de la dignidad de las personas las querencias, los caprichos y las voluntades individuales, y es o te alineas o te cancelamos, o eres parte de esta nueva marea social o simplemente eres apartado, y muchas veces pues no nos queremos comer el pleito, y guardamos silencio. Y este mes, el mes del orgullo, ha perdido simplemente la contrapartida. Mucha gente guarda muchísimo silencio aunque no esté de acuerdo. El día de ayer me parece, no sé si en España también, pero una marca de compresas femeninas, en el Perú se le llaman toallas higiénicas, ¿no? Ha sacado una publicidad diciendo, la marca esta se llama Nosotras, ¿no? Y ha cambiado la A por la X, ¿no? Y ha sacado esta publicidad en redes con la bandera arcoiris detrás y la bandera transgénero detrás, ¿no? Entonces yo sorprendido y digo, a ver, por favor, díganme qué otro ser humano que no es la mujer menstrua y las usa. O sea, la menstruación que es una cosa intrínsecamente femenina y femenina porque solo las mujeres podemos menstruar porque tenemos útero, termina siendo también parte de este, ya te digo, embate cultural, ¿no? ¿Para qué? Para que aquellas mujeres que tienen atracción por otras mujeres no se sientan discriminadas, ponemos la X, es borrar la objetividad y la ciencia de por medio. Y ahora hay cuerpos menstruantes, ¿no? Por favor, el único cuerpo menstruante en el mundo, ¿sí? Son los cuerpos femeninos o de hembras porque los mamíferos en general menstruan, ¿pero quiénes? Solo las hembras y en caso de los seres humanos solo las mujeres, independientemente de su orientación sexual. Entonces, es, ya te digo, borrar, licuar, ¿no? Confundir, quitar identidad, quitar asidero, confusión total. En ese revuelto, a río revuelto, ganancia de pescadores. Será la progresía la que gane a Yeptos, la que gane mucho más personas que creen que esa es la verdad y no lo es, ¿no? Y no la es. Bueno, pues ya con todo esto, a no ser que considerases añadir algo más, daríamos por finalizada esta entrevista que por un lado es muy clarificadora y por otra viene a ser un gran recurso de mucha utilidad a la hora de librar la batalla contra revolucionaria que estamos llevando a cabo por medio de la red de internet. Yo tendría que decir una última cosa y es hay que tener y mirar siempre a la ciencia. Queremos realmente dar la batalla, queremos realmente preservar la civilización como la conocemos ahora, miremos y miremos siempre a la ciencia. La data no miente. En el Perú, por ejemplo, yo creo que no sé cómo está la data en España, no la estudio, pero en el Perú claramente, por ejemplo, la violencia contra la mujer es muy reducida a un nivel de menos del 5% dentro del matrimonio frente a las uniones de hecho, por ejemplo, a las convivencias son muchísimos más altos los porcentajes. La violencia hacia las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad y la violencia hacia ellas se da no en su seno familiar sino realmente en el seno laboral pero ¿dónde en el seno laboral? En el seno laboral de las calles porque claro, ahora se ha normalizado la prostitución y la trata de personas como si esto fuese una cuestión laboral digna y no dignifica la persona pero es porque se ha perdido la idea de dignidad. Entonces, miremos siempre la ciencia, miremos siempre la data, seamos críticos con los discursos, hay esta frase de dato, mata, relato, que es muy importante y yo les animo siempre a ser críticos, y a defender y a no silenciarse, a no callarse, a defender su postura, cuando uno tiene la verdad de su lado simplemente hay que tener paciencia y fortaleza, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Y además una cuestión que en verdad la ciencia corrobora lo que es propio del orden natural, no tiene nada que ver con el cienticismo, porque a ver, la ciencia por ejemplo demuestra que son más viables las familias no LGTBI. La ciencia demuestra que los hombres y las mujeres tienen unas diferencias psicofísicas que son bastante evidentes, que no puede revertir ningún pro de esto de ingeniería social. Y es que lo que en verdad es progreso, como diría Hayek, no se puede planificar por su propia naturaleza. Y lo que hay ahora es un cienticismo que se basa en la ideologización del entorno académico y del entorno investigador, porque se pretende que el mismo no indague libremente en la verdad, sino que responda a una verdad oficial contraria a la naturaleza que se tiene que imponer mediante ecuación y que resulta toda una invención. Porque en verdad hablamos de lo que viene a ser elaboraciones de laboratorio que no tienen ningún respaldo salvo una pretensión de ingeniería social para suvertir el orden natural, divino. Así es, ¿no? Y tenemos que dar la batalla, Ángel, tenemos que dar la batalla con tranquilidad, con serenidad, pero también con los argumentos claros, con la ciencia de por medio, con los estudios de por medio. En el campo de la academia vemos muchísimo la cancelación a quienes no nos alineamos. Vemos muchísimo en el campo de la academia, ¿no? Como no tienes un espacio, no se te abre, bueno, y luego, ya allá lo ven mucho peor, el tema de los medios de comunicación, las campañas a las que se pliegan muchísimas empresas, porque la infiltración ideológica también está en el Estado, ¿no? Pero la palabra hay que tener que decir la clave, es infiltración ideológica. Son pocas personas puestas en puestos claves que están sumando a esta subversión cultural, ¿no? A resistir, a dar la batalla, ¿no? Y a tener claro que la verdad es una y no es relativa. Efectivamente, ese es un punto muy importante. Así es. Y bueno, bueno, muchísimas gracias, Ángel, por el espacio, yo encantada siempre. Gracias a ti por la colaboración, esperamos tenerte aquí de nuevo, ya sea en una entrevista o en alguna de las tertulias que hagamos. Sigamos juntos todos, librando la necesaria batalla. Así es, ¿no? Y esto afecta a Iberoamérica en su totalidad y tenemos que estar presentes y bueno, cada vez estas alianzas internacionales nos están ayudando, ¿no? En el Perú vivimos un copy-paste de España con unos años de retraso, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacen vosotros va a repercutir también en Latinoamérica y estamos muy pendientes y muy prestos a colaborar, ¿sí? En esta resistencia, ¿no? Somos la real resistencia y en unos años seremos nosotros los revolucionarios. La unión hace la fuerza. Así es, así es, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo para todos. A ti, un saludo a todos.